L&D Prefix DJ Jones and Rino in the mix 1, 2, 3, let's go Pura muma, tamalaki, pero su papula gruma Hay de celo, 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 batindal, sulo, sulo Chac, 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 chac Chac, 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 ch Y me voy a enamorar, y me voy a decir el problema Siempre me voy a decir el problema Siempre me voy a decir el problema Y me voy a dejar la verdad Una, dos, tres, tres, cuatro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!